Estamos ocupando y por eso está Romano con nosotros. Ustedes saben que es uno de los pocos que dice que hay que dolarizar. Este es Alfredo Romano que enseguida nos va a explicar por qué cree que hay que dolarizar. Porque esa es una opción que nosotros siempre estamos fantaseando, o por lo menos muchos estamos fantaseando, dolarizar. ¿Se acuerdan del 1 a 1? ¿Fue una locura? ¿Fue un error? ¿Estamos pagando eso? ¿Se puede dolarizar en la Argentina? ¿Habría suficiente confianza en la Argentina como para dolarizar? De esto nos vamos a ocupar enseguida. Y si hablamos del dólar nos tenemos que ir a los Estados Unidos, porque nos guste o no. Hay que hablar con los Estados Unidos. Hoy se reúne en Wall Street la ministra Batakis con los ejecutivos principales. Está Rafa Matus allí. Hola, ¿cómo estás Rafa? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Contanos qué información tenés de todos los contactos que está teniendo ahí la ministra de Economía y de las reuniones de hoy. Bueno, hoy es el segundo día de Silvina Batakis acá en Washington. Su primer visita a Estados Unidos, a la capital norteamericana como ministra de Economía, que está en el Palacio de Hacienda. Atrás mío ven la Embajada Argentina, la casona cerca de Dupont Circle, aquí en la capital de Estados Unidos, donde Silvina Batakis tuvo la mayor parte de su agenda. Hoy una agenda reservada, reuniones con inversores y analistas de Wall Street, encuentros con directivos de empresas norteamericanas que invierten en el país, Google, Amazon, Chevron, que eran algunas de las compañías convocadas por la Embajada. Una agenda de último momento que se armó bajo la tutela del embajador Jorge Arguello. Y un encuentro en la Cámara de Comercio, los ejecutivos de empresas norteamericanas que tienen inversores en el país. Recordemos que Estados Unidos es uno de los principales inversores extranjeros de la Argentina. Están siguiendo la situación, una situación que hoy a la mañana el Fondo Monetario Internacional catalogó como muy preocupante. Una conferencia de prensa del economista, jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivé Gorichas, le pregunté por la situación económica de la Argentina, le pregunté por la inflación y dijo que la inflación debía ser, que bajara la inflación, debía ser la prioridad absoluta del gobierno. Pero por primera vez, María Laura, y eso creo que fue el punto más destacado, puso en duda que la política económica del gobierno pueda llegar a ser efectiva para controlar el alza del costo de vida. Esto un día después de que Batakis tuvo su presentación formal oficial del Fondo con reuniones con la jefa, Cristalina Gertieva y todo el staff que sigue de cerca el programa argentino. Y es muy importante que hagas hincapié en esto, porque, claro, cuando termina la reunión se supone que hay sonrisas de parte de todos, incluso protocolarmente publica el Fondo Monetario sobre esta reunión. Pero esto que se está diciendo no es menor. Es preocupante porque los números son muy altos y no lo está diciendo la oposición, Rafa, lo están diciendo en Estados Unidos. Sí, es algo, digo, es una opinión bastante generalizada, perdón, entre todos los economistas. Creo que no es necesario tener un doctorado en economía en Harvard para saber que la situación de la economía argentina es crítica. Todas las variables se están moviendo en el sentido donde no se tienen que mover. Los dólares paralelos suben. La brecha con el tipo de cambio oficial se amplía. La inflación, Gorincha, citó el último dato que conocemos, 64% anual, pero las últimas estimaciones que dan los economistas ahí en Argentina hablan de una inflación de alrededor del 80 o el 90% para el cierre de este año. El Fondo está mirando con mucha preocupación lo que pasa con el dólar, también con lo que está ocurriendo con las cuentas fiscales. Ader, Georgieva dio una señal también bastante nítida, que respaldó el ajuste que quiere llevar adelante la ministra Batakis. Pero claro, aquí economistas, analistas, inversores, dudan sobre cuál será la capacidad real de la ministra de implementar las medidas que ha anunciado, de mantener a flote el programa económico con el Fondo Monetario Internacional, que está entre algodones, con metas muy, muy apretadas, y de si efectivamente va a poder hacer el ajuste que prometió en el segundo semestre de este año, con una situación política, me la logra ustedes saben, en la Argentina, que también está muy, muy delicada, una tensión social latente que se ha notado en las últimas declaraciones de los líderes de movimientos sociales ahí en el país. Pero sobre todo porque no se sabe cómo y quién manda, ¿no? Está dividida, Rafa, todo el gobierno, está loteado el gobierno, no hay ninguna novedad que estemos diciendo a esta altura de las cosas, pero hoy lo escribe Pañi, ¿no? Dice, ¿y dónde está el piloto? ¿A quién le va a responder Silvina Batakis? ¿Va a poder hacer el ajuste que le está prometiendo al Fondo Monetario? Porque cuando estamos hablando de la inflación que es preocupante, vos estás destacando lo que dice el Fondo Monetario, tenemos que recordar un dato que estamos tan acostumbrados a decirlo que quizás se naturaliza. Estamos entre las tres inflaciones más grandes del mundo, las inflaciones más altas del mundo. Cuando decimos estamos entre las más altas, antes hablábamos de 20, 50, 40, 3. Rafa. Sí, bueno, hoy el Fondo actualizó todas sus últimas cifras y vos ves que tener una inflación de dos dígitos, como está teniendo la Argentina, tener una inflación mensual que está ahora cercana, arriba del 7%, según algunos de los pronósticos, es una situación totalmente atípica, aun cuando el mundo sufre un proceso inflacionario que está entre los procesos inflacionarios más serios que se han visto en las últimas décadas. Estados Unidos tiene ahora la inflación más alta en las últimas cuatro décadas, Europa lo mismo. Los números, las proyecciones del Fondo indican que esa situación no va a mejorar en los próximos meses, a pesar de que ahora hay un endurecimiento global de la política monetaria. El Fondo dijo que hay una sincronización del ajuste en la política monetaria que no tiene antecedentes. Esto obviamente nos pone a una situación mucho más delicada porque tenés un mundo con menos crecimiento, más inflación y tasas de interés más altas. Existe un riesgo claro de que el mundo entre en una situación de estanflación, que es un escenario económico bastante turbio porque te deja con una inflación alta y una economía parada. Pero la Argentina sigue siendo hoy una especie de outlier, como dice acá en Estados Unidos, un caso atípico, un caso que sale de las escalas por estos números inflacionarios, estas cifras de inflación que están tristemente muy por encima de los parámetros globales. Esto es lo que el Fondo está tratando de corregir junto con la ministra Matakis. Pero como bien decía, María Laura, la pregunta que seguramente escuchó hoy Matakis, de inversores, de analistas de Wall Street, que probablemente le ha tenido que responder a DER en sus reuniones en el Tesoro y en el Fondo, es sobre la situación política en la Argentina. Aquí en Washington, todos, y en Wall Street también, inversores y analistas que siguen en el país, creen que el problema de fondo en la Argentina es político. Y por lo tanto, si una solución política va a ser muy difícil encarreglar la economía. Es importante todo lo que dijiste, ¿por qué? Porque contextualiza también que cuando se habla de inflación, el presidente habla mucho de, fíjense, cómo está hablando Europa y cómo está hablando Estados Unidos de inflación, pero están hablando de un 9%, ¿no? Por supuesto que para los Estados Unidos es altísimo. Acá estamos hablando hoy. La Fundación Capital, la fundación de Martín Redrado, dejó, presentó un informe que habla de un 90% para 2022. El piso, que era un 3, un 3,5, menos de un 4% por mes, ya es un 5 como mínimo. Rafa, son datos calientes que seguramente está manejando el fondo. Sí, obviamente el fondo sigue muy de cerca todas estas proyecciones. Recordemos que también el fondo mantiene un diálogo muy fluido con el gobierno argentino, pero no solamente habla con el gobierno argentino, también mantiene diálogos con la oposición, con los sindicatos, con líderes empresariales y con economistas. Esto es parte de un diálogo muy amplio que el fondo suele tener con los países con los que trabaja, con un programa en conjunto. El fondo también, recordemos, ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere que el programa económico argentino tenga un respaldo social y político muy amplio. Y por esto también toca las puertas de todos los actores para palpar un poco de cerca y de primera mano cuál es la situación en el país. Lo exprimimos a Rafa Matus porque tiene toda la información de lo que está pasando en los Estados Unidos con nosotros, con la Argentina, con Silvina Batakis y sus reuniones, unas reuniones armadas por Jorge Arguello. Tenemos que decirlo, un maestro, porque en muy pocas horas o pocos días Rubén ha organizado estas reuniones de Silvina Batakis, el embajador. Pero con una inflación que se acerca, Rubén, al 8% en julio. Algunos dicen el 7, piso 7, me dijo hoy Andrea Osorio de la Fundación Capital. Vos estás seguramente hablando con muchos economistas, Rubén. El tema es que la aceleración semanal, sobre todo en el tema de alimentos, no se frenó. En general lo que tenés es una de las primeras dos semanas más calientes, que es de las que habíamos hablado. Pero después, esta última semana de julio vino también muy caliente. Yo te diría que se está sentando más la idea, lo que me cuentan a mí que están muy cerca de 8 o un poquito arriba. Es una barbaridad. Fijate, Rafa, la diferencia. Hablábamos de que manejan un 9% aproximado anual y acá estamos hablando de un 8% solamente para julio. Sí, tal cual. Son cifras, María Laura, como vos bien decís, como comentábamos recién, rompen un poco las escalas a las que están acostumbrados manejar las economías desarrolladas y por eso el fondo remarca tanto que la prioridad absoluta en el caso de la Argentina tiene que ser bajar la inflación. Pero una vez más, existen muchas dudas respecto de cuál va a ser la efectividad del programa económico de Batakis y la capacidad de reacción que puede dar a tener el gobierno argentino para controlar la suba de precios. Es muy difícil. Fíjense que tengo mucho tiempo pasar de subas mensuales del 1,5% al 2,5% al 3,5% ahora que estamos en el 8%, pero la próxima etapa a pasar a subas mensuales de 2% se puede dar muy, muy rápido. Ese es el riesgo que hoy están poniendo todo sobre la mesa frente a un programa económico que, como les decía, está muy en trabajo, está muy apretado en las metas con el fondo. Ya muy pocos creen que Silvina Batakis pueda llegar a cumplir con estas metas, salvo que tome medidas muy drásticas. En el segundo semestre eso ha sido uno de los temas que tocó la ministra acá en sus reuniones en Washington. ¿Hay alguna chance de tener contacto con la ministra Batakis allí? ¿O todo está muy, digamos, tabicado? Bueno, la agenda de la ministra... Sí, estamos esperando novedas, a ver si vamos a tener la oportunidad de hablar con la ministra antes de que regrese a Buenos Aires. Entonces, ella se va, tiene previsto regresar a Buenos Aires esta misma tarde, los horarios están bastante justos. Pero bueno, confiamos en la buena voluntad de la embajada y la ministra para ver si vamos a tener la oportunidad que nos cuente, ¿no? En primera persona cuál es el balance de su paso por el Estados Unidos. Pero Rafa, digo, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Rubén Rabanal, ¿no se le niega una conferencia nunca a un funcionario que visita Washington? Sería hasta casi una mala educación, ¿no?, a los periodistas. Usualmente no, hasta ahora, en general, no se da siempre. En general, los funcionarios cuando vienen a Washington terminan con una conferencia de prensa con corresponsales y también con periodistas de agencias internacionales de aquí de Washington. Antes de despedirnos, Rafa, que supongo que tenés que seguir trabajando, aunque estás abierto, por supuesto, a llamarnos cada vez que suceda alguna cuestión, si hay alguna noticia desde allí, aprovechar, tenemos invitados de lujo, Luis Tonelli está con nosotros y que nos diga, le quiero mostrar a los dos, que está Alberto Fernández en Chapatmalal. Entiendo que todavía tenemos esa imagen. Como en otro mundo, como en otro mundo. Lo estuvimos mostrando recién, hablando, inaugurando un hotel que no es para el turismo, es para jubilados, ¿verdad? Sí, y un colectivo, y un colectivo, un colectivo restaurado que utilizaba Evita para llevar a quienes iban a los hoteles. Es literalmente otro mundo, no estamos hablando de una metáfora, ¿no, Luis? Qué medida decisiva, ¿no? Bueno, la verdad que lo que dice el director del FMI, ¿cierto? Es lo que hay que hacer, pero lo sabe todo el mundo, ¿no? Hay que ser ni director del FMI, ni como decía recién el Rafa, un graduado de Harvard o Oxford, ¿no es cierto? Pero sabe mi tía Nacha de Bernal. Ahora, el problema es que el gobierno dice no saber, no querer y no poder. Así que así estamos, es un gobierno que no quiere tomar las medidas que hay que tomar, y entonces, ¿qué le pone el cascabel al gato? Vamos directamente al infierno. Ahora, paramos en el décimo subsuelo y el gobierno ahora está en Chapadmalal, ¿no es cierto? Es así, está en Chapadmalal, mientras tanto dice... Se está haciendo ahí y va directo para un rato. Para un rato. Para un rato. Dice Carlos Paño, y lo voy a citar antes de pedirme, Rafa, porque dice que Silvina Batakis no quiere pasar esa percibida, no quiere estar ahí como la ministra de Cristina. Va a estar complicado de todas maneras, ¿no? Bueno, es una economista respetada, no es tan conocida aquí en Washington, pero sí es una economista que cuando vos hablás con las personas que están más empapadas en la Argentina o que siguen más de cerca a la Argentina, sí la conoce, una técnica respetada. Ha sido muy directa y muy frontal en sus primeras señales que ha dado. Ella se ha mostrado muy comprometida, por ejemplo, con el equilibrio fiscal. Lo dijo, fue una de las primeras definiciones que dio. El fondo destacó esas definiciones. Pero, una vez más, algunas de las fuentes con las que yo he hablado que siguen a la economía argentina, que siguen muy de cerca a lo que está ocurriendo en el país, insisten una y otra vez en el mismo tema. No es ya tan relevante quién ocupa la oficina principal, el quinto piso del Palacio de Hacienda. No es tan relevante la muy buena voluntad que puede dar a tener Silvina Batakis para tratar de contener la crisis, ¿no? De evitar que la situación se desmadre frente a la crisis política que muestra la Argentina, frente a la falta de convicción política, a la fractura que se ve en el frente de todos, a los problemas que existen en el frente de todos y en la oposición para tratar de tejer un diálogo y tejer un acuerdo grande que permita terminar de acolchonar la crisis. Ese es el principal problema que se está viendo desde acá, desde Washington. Es un problema de larga data que se ve hace mucho tiempo y que más allá de los nombres no parece tener una solución, al menos en el horizonte más cercano. Gracias, gracias Rafa. Muchísimas gracias siempre por estar ahí, por informarnos también, por contarnos las últimas novedades. Es preocupante, dijo el Fondo Monetario, y es importante que él nos haya contado esto.